...terriblemente mal desde aquel ya lejano 20 de marzo. Vamos a hablar con Luis Brandoni al respecto, no solamente es un actor, sino que es una institución, una persona que conoce muy de cerca el drama que están pasando muchos de ellos, porque uno dice actor y se imagina los que salen en la tele, ¿sí? Y los que tienen mucho dinero ahorrado, mucho, poco, en fin. Pero hay un sector técnico que la está pasando pésimo, y muchos actores también, Luis, que quizás no tienen tanto renombre y que la deben estar sufriendo. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien. Escuché decir, no sé si es una cifra estimativa, ¿no? Que hay el 90%, básicamente, está sin trabajo. No, estamos todos sin trabajos, actores. Claro. No, trabajo todos. Y no es solamente acá, pero además esto que decís es verdad, que hay algunos actores que podemos tener los ahorros para soportar esto que está pasando. Claro. Nosotros teníamos que estrenar un espectáculo que se llama El Acompañamiento en el multiteatro, nada menos que el 20 de marzo. Es decir, el espectáculo está montado, la escenografía está puesta, y no podemos hacerlo. Pero además, la mayor parte de los actores no tienen, digamos, respaldo para aguantar 150 días sin trabajar. Claro. No, nadie, o sea, muy poca gente tiene en general. Relante. Es muy serio el tema. Luis, ¿y se sabe aproximadamente el IFE, por ejemplo, el Impuesto Familiar de Emergencia? Que insisto, uno dirá, los actores de renombre, bueno, quizás, digamos, tienen un cierto colchón, hasta ahí no más, ¿no? Tampoco ninguno es millonario. ¿Pero hay actores que estén cobrando el IFE, por ejemplo? Yo tengo entendido que sí, alguna ayuda están recibiendo, pero no sé qué cantidad de actores, porque no estoy yo al tanto de eso, yo no pertenezco a la asociación de actores, pero sé que fue un reclamo, los otros días salió una carta abierta pidiendo algunas soluciones, algunos paliativos a esta situación, que lo más complicado que tiene esta situación es que no sabemos cuándo termina. Claro, y en ese sentido, Luis, yo hago una diferencia, recién veíamos, por ejemplo, una protesta de profesores de tenis, gente que trabaja en el tenis, y que da la sensación de que el tenis, al aire libre con tan poca gente, es una actividad que podría reanudarse dentro de poco. En cambio, con los actores, una obra de teatro, se sabe que hasta que no estemos en la fase 5, al menos en el AMBA va a ser más difícil. Entonces, ¿qué es lo que pueden pedir ustedes alicientes, más que aprobación para que puedan trabajar? Claro, porque, en fin, de pronto pueden mejorar, tal vez, la situación de la epidemia a un punto en que se pueda, por ejemplo, filmar, pero a menudo requiere estar en lugares cerrados, pero uno podría cuidarse, porque la verdad es que nosotros nos hemos cuidado mucho, la sociedad se ha comportado de una manera ejemplar, te diría. Claro, sí, sí, sí. De manera que podríamos, para hacer algo de televisión, no filmar alguna cosa, pero, como están las cosas, me parece que no. Claro, y entonces, teniendo en cuenta que... Estuve escuchando, ayer estuve escuchando que hay remeros, por supuesto, hay deportes que se pueden practicar. Claro, ellos sí pueden, ustedes no. Por supuesto que sí. En general, la mayoría de ellos son amateurs, pero el ejercicio del deporte es una cosa necesaria. Digamos, hay cosas que no son directamente imprescindibles, pero son necesarias. Y hay gente, por ejemplo, en fin, unos atletas que son olímpicos o que están por participar en una olimpíada, se les frustran tres, cuatro años de su vida deportiva. Claro, claro. En ese sentido habría que ser un poco más flexible. Seguro. Bueno, esperemos que cambie esto, no solo por los actores, sino por la sociedad en general. Por todo, por supuesto, por todo, por supuesto. Seguro. Queríamos dedicarte un tiempo para escuchar ese reclamo que suena más que lógico. Gracias, Luis. Bueno, hasta cualquier momento, gracias. Bueno, igualmente. Hasta luego, hasta luego. Bueno, tenemos otra noticia del espectáculo. Bonza, Ciro y los persas estuvieron tocando en el Coquín Rock. Bien.